Es Guaraní el legendario, un hombre dulce de milar que con su oro de virtudes es el diamante singular es tercio pelo que en la noche de este espléndido solar con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar Guaraní de limpio estirpe, en la líder del deporte colegiones al seguirte hoy te aclaman con fervor Guaraní o club querido, en vencido o vencedor será siempre el preferido en la líder del espor Música Es tercio pelo que en la noche de este espléndido solar con el diamante que en su temple, en su escudo ha de brillar Guaraní de limpio estirpe, en la líder del deporte colegiones al seguirte hoy te aclaman con fervor Guaraní o club querido, en vencido o vencedor será siempre el preferido en la líder del espor Música 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 Gracias por ver el video.